¡Jajaja! 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 ¡Vamos a ir jugando! ¡Dale! 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 ¡Pasá la línea de la pelota, Gerardo! ¡Valza! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Esa! ¡Bien partido! ¡Esa! ¡Dale Víctor! ¡Dale Víctor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Nos marquemos mal! ¡Mirá! ¡Toro! ¿Dónde vas? ¡Dale! ¡Dale la presión! ¡Dale! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Gol! 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 ¡Bien, cambio! ¡Bien, gracias! ¡Vamos ahora! ¡Dos tenemos amarilla! ¡Bien, damos! Eva, ¡Bien! ¡Vamos a la espalda, ¡bamos a la espalda! ¡Bien! 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 ¡Bien, ya! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, acaba de terminar la categoría juvenil, partidazo. Estamos con Junco Roy, autor de dos goles. Bueno, Roy, la verdad es que partido. Se lo dieron vuelta. Parecía que lo tenían, se lo volvieron a empatar de nuevo. Partidazo, se lo pidieron ganar en el final. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí. Nomás se lo dedico a mi familia. Bueno, felicitaciones. Gracias. Poco habló Roy. Bueno, Agustín, te tocó ingresar los últimos 10 minutos. Te tocó marcar para darle la victoria. Muy enojada tu mamá. Sí. Te acordaste de ella en una jugada que atajó la arquera y después en el gol. No, pero ¿para quién es la dedicatoria que te fuiste a abrazar ahí? Para Isabel Chos. Un amigo bueno de todos los días y me pidió que le dedique el gol. Bueno, te tocó marcar. De nuevo, siempre está ahí buscando el gol, esta vez se te dio, y para la victoria. Sí. Bueno, así que hay que salir así y no bajar los brazos. Bueno, ¿indicatorias para quién? Para mi mamá y, bueno, para mi amigo Chos. Felicitaciones. Gracias.